y bueno gente bienvenidos a un nuevo vídeo más de la campaña de Luigi's Mansion 3 y es el último vídeo que voy a grabar hoy este martes 12 de noviembre ya mañana este miércoles intentaré grabarles a lo mejor los últimos capítulos mínimo hoy espero que acabemos con las suites mágicas ya sólo nos faltan otros cuatro capítulos no sé según yo creo creo el capítulo de hoy es el del viernes si no me equivoco así que mínimo este con el simple hecho de que haya podido grabar los desde el miércoles hasta el viernes para mí ya es ganancia vale gente que me cansé ok aquí yo me voy a tener que enfrentar a tres o este o me voy a tener que enfrentar a una por una y luego irlas a buscar ya saben con tal con tal de alargar más esto este es que neta ahorita ya me cansé gente ven para acá está ya nada me estoy grabando para no quedarles mal ah 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 y ah 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Se me escapou uno. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El Cordenación ¡Wow! ¡Rápido! 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 ¡El dinero me importa más, el dado no! A ver, aguanta el botín. ¿Qué es de...? ¡Suscríbete! 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 Lo que quiero es que abras la caja, no que... ¡Te metas! ¡Wow! ¡Gracias! 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 No se puede. ¡Guau! ¡Gracias por ver el video! 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 Quiero ver si puedo pasar por aquí. ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Oh, bien! ¡Oh, bien! ¡Oh, bien! ¡Oh, bien! miren esta pero antes iba a checar a ver aquí que pasaba la llave y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, no saben que es... Ya vi, ya vi. Aquí. ¡Hola! 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 ¡Data! Ha! ¿Qué fechó Chi? ¡Data! ¡Jazla! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Ah! Si no fuera porque creo que ya estoy a punto de acabar el nivel lo dejaría aquí la neta porque ya estoy muy cansado Ya no, ustedes, creo este capítulo es el del viernes si me equivoco pues ni modo, pero pues osea yo mañana o esto lo sigo grabando yo el martes mañana miércoles para mi lo tengo que parar de nuevo muy temprano porque tengo que ir al último día de capacitación ¡Ah! Ya le tiene que tomar. ¡Woohoho! ¿Ah? Este deja un momento claro. ¡Ah! 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 ¡Eso me hace superer! ¡No! ¡No! ¡Ya! 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 ¡Ah! 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 ¡Yap! 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 ¡Ah! ¡Aaay! ¡Waf! ¡Visk! ¡Yap! ¡Yes sehr cheering! ¡Just temано! ¡Sos kita noone! Allegiam! ¡Suscríbete al canal! 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 Ya me preguntaba yo por qué no podía hacer nada ¿Por qué no podía sacar? ¡Oh, yes! ¡Oh, no! ¡Oh, yes! ¡Dame! Oye, pues ¿cuánto piensas seguir así? ¡Oh, no! 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 ¿Huh? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Wow! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Ripida, ripida, ripida! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Una! ¡Faltan dos! ¡Ok! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pero poco pensé que no la había atinado! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Wow! ¡Eso lo quedó una! ¡Eso lo quedó una! ¡No más! ¡Ahí la atiné! La neta la atiné de churro porque... ¡Vamos! ¡Vamos! Les digo la neta ahí sí la atiné de churro porque no tenía ni la menor idea si... si era ese o no El doceavo Ya, vamos de aquí ¡Gracias! Ok Muy bien, ahí ya tenemos Apareceron que trae aquí ¡Gracias! 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 ¡Wow! ¡Gracias! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡A ver si! ¡Vámonos! Parece que también me... me quedé con todos los... encontré todos los conejos ¡Vamos! ¡Ja! ¡Ya! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Oh, yeah! ¡Ya! Mhmm... ¡Oh! ¡Oh! oye y bueno gente pues ya el día de hoy lo vamos a dejar aquí afortunadamente no me tardé demasiado en las suites mágicas y terminamos bien, ya este intentaré yo mañana miércoles una vez que termine de lo de hacer mi capacitación y de regresar de donde suele ir los miércoles pues este como dice ay mi espalda después de eso y que regrese a mi casa intentaré grabarles los capítulos tal vez no todos pero mínimo grabarles el 12 y a lo mejor el 13 y ya este el viernes ya que regrese yo de la escuela y ya grabaré los últimos dos espero, porque pues aunque les digo no se que día estén viendo este video, porque pues ya tengo grabado de de Death Stranding hasta el viernes este 15 de 15 de noviembre así que no estoy muy seguro de cuando estén viendo esto si este video lo están viendo el viernes pues pues sin problema o sea intentaré luego luego grabarles los capítulos de es que va a estar un poco complicado porque si ya es viernes hoy ya me llegó el Star Wars así no lo que voy a tener que hacer es dejar Star Wars este pendiente me enfocarme ya en terminar esta campaña y y este y una vez terminada esta campaña ahora si empezar Star Wars porque ya estoy en nada prácticamente de acabar esta campaña y si empiezo la otra es más grabar y no este bueno ya veré yo pero primero que nada pues si esto lo estoy grabando si esto lo están viendo el viernes por lo más probable es que el viernes luego luego que yo llegue a mi casa me puse a grabar los dos videos de Luigi los dos videos de la de este de The Stranding vale que son que son los primordiales para el fin de semana ya después veré si grabo este el Star Wars vale así que pues bueno gente sin nada más que decir espero que les haya gustado el capítulo del día de hoy ya saben que si les gustó haga un me like completan este video con sus amigos suscríbanse al canal si no se han suscrito activen la campanita de notificaciones para que cada vez que yo subo un nuevo video les lleguen notificaciones a sus dispositivos y sin nada más que decir gente pues yo los estaré viendo el día de mañana con otro capítulo más de la campaña de Luigi's Mansion 3 así que bueno gente nos vemos